¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás? Que así sea, que así sea. Estamos muy contentos, muy felices. Es una historia que nos emociona contar y sí nos representa bastante y considero que no fue casualidad que nos tocara. Angelique, ¿qué sientes de que actualmente eres considerada una de las actrices ya fuertes de la, digamos, nueva generación? Pero ya eres una de las actrices muy consagradas en México. Pues agradezco que me hayan permitido entrar hacia sus hogares que hayan adoptado de esa manera a los personajes que he tenido la bendición de interpretar. Los sueños se cumplen y estoy muy contenta de seguir contando estas historias con personajes como Diana Salazar, aprovechando mucho las oportunidades que me ha dado la vida y agradecida, con mucha gratitud. ¿Cómo va a ser esta nueva versión? ¿Qué es lo que van a mostrarle? Quizá de diferente, porque el señor Bardazano siempre hace esos cambios, ¿no? La producción es de altísima calidad. Evidentemente, una historia muy larga. La primera versión y en esta está compactada. Creo que cada capítulo tiene muchísimo contenido y les van a dar ganas de seguir viéndola. Y bueno, una historia de amor de años, de toda la vida y de vidas pasadas. Creo que este tema de la reencarnación a todo el mundo nos interesa. Como mexicanos, siempre nos ha representado el jugar, el reírnos de la muerte y, ¿por qué no, de la vida y del pasado? Sí, tú eres una gran actriz, sin duda. Eso no está en la discusión. ¿Pero tomaste de alguna manera partes de lo que fue en tu momento Lucía Méndez, no lo sé, pero este personaje? ¿Pero qué hiciste, Valeria? Realmente, ella hizo la esencia de Diana Salazar y eso es lo que hay que rescatar, sin duda. Es una nueva adaptación con una nueva mujer porque es otra época y de esa manera vamos a abordar la historia con otros detalles. Pero la esencia de la historia está y yo realmente no pude ver la primera versión, así que no tengo como su referencia y son distintas maneras de contar las historias en otro tiempo. Oye, Angelín, decía... Ay, las divas ya se acabaron. Podría ser la diva Bulleer, la diva Bulleer. Ay, qué va. Ustedes pónganme en ese lugar, pero yo nunca. No, no, no. Oye, Angelín, decía... No, no te gustaría hacerlo porque, bueno, la diva creo que se ha deslutado un poquito en términos de los últimos años porque una diva es reconocimiento. Ahorita divas algunas son las que se creen mucho. Exacto, creo que eso es, tienes toda la razón. No se ha distorsionado, pero tenemos divas que, por supuesto, una Lucía Méndez, una Victoria Castro y, obviamente, primerísimas actrices que lo empiezan a hacer ya y eso te lo da una trayectoria. Eso te lo da una trayectoria. No vas por la vida con el título. Oye, Angelín, nos decía esta Lucía Méndez que cuando ella se ponía los ojos amarillos sucedían, increíblemente sucedían cosas. ¿A ti nunca te pasó algo así? Pues me ardían un poco los ojos. Pero sí, realmente, creo que cuando uno entra en esa magia como es un proyecto y más con la producción que tuvimos empiezan a pasar cosas porque así es la fuerza y el poder de la fuerza de la mente. Entonces, sí pasaban cosas, pero nada que nos asustara. ¿Qué se pone cuando se enoja mis avances? No, no, se pone en otro color. ¿Cuántos capítulos no serán? Ahora es una temporada de ocho capítulos. ¿Y habrá sido una temporada? ¿Hay la posibilidad? Depende del público. Si la gente lo pide, yo espero que haya. Háblanos de tu imagen, mi vida, ¿sabes con esa barba? Ha crecido la barba, es parte del personaje y es parte de la madurez del personaje. ¿Hace cosquillas, Angelico? ¿Qué te hace con esa barba? Hace muchas cosas. Oye, Sebastián, y eres muy bromista porque nos comentaba Angelique que fue una broma que todos decían es que está embarazada por el tipo de foto que tú le tomaste. No fue una foto, fue un video y era porque el suéter que se había comprado era muy amplio. No hay manera de que... ¿Y qué importa? ¿Tienen otra pregunta? Oye, con esa vez que dices no hay manera. ¿Qué opinas de todo lo que está sucediendo con Anaí y con todos ellos? Mira, sinceramente, no estoy para nada enterada. Yo he estado completamente desconectada del tema. Estoy muy sorprendida de lo que he escuchado porque ni siquiera he entrado bien a las redes a ver qué pasa. Así que déjenme me entero porque la verdad solo deseo... Yo los amo, los amo, y ellos saben que los amo y que cuentan con mi apoyo siempre. ¿Cuántos años ya de relación, mi querido Sara? ¿Vamos a cumplir 10? Sí. Gracias. Perfecto. Oye, yo tengo una duda. ¿Cómo te cuidas esa barba? ¿Cuál es el tratamiento para tu barba? No hay mucho secreto, hay que limpiarla nada más. Bañarse, bañarse. Imágenes, por favor. Un besito en la mejilla, Angie, ¿se puede? ¿Qué querido Sara? Ah, gracias.